¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien y que se la están pasando genial el día de hoy. En esta ocasión un nuevo video tutorial en el cual les vamos a enseñar a cómo cambiar el color de las alfombras a color verde. Hoy en esta actualización se puede hacerse. Primeramente lo que hay que hacer es de que aquí tengo yo unos ejemplos de alfombras. Las alfombras que tú tengas aquí o que tú tengas en tu piso que ya no quieres ver ese color y quieres ver otro. Por ejemplo, en este caso color verde. Lo siguiente que tú vas a hacer es de que tú vas a anotar todos los colores aquí. Antes era un montonazo de crafteos lo que teníamos que hacer y teníamos que desechar o guardar las alfombras que tú tenías para poner nuevas. Ahora no, ahora ya es diferente. Ahora con las mismas que tienes puedes modificarlas, reciclarlas y hacer lo siguiente. En este caso, por ejemplo, si tú tienes alfombras en tu piso de color azul puedes obtenerlas y te van a dar alfombras verdes. Entonces con el tinte mismo, con la alfombra blanca siempre te va a dar diferentes tipos, te va a dar el mismo color que es el tinte. Si mira con el negro te va a dar el verde, te va a dar y pues verde, verde no se puede. Entonces este te va a dar esa modificación. Yo, por ejemplo, con el tinte cian nos va a dar con el tinte verde y la alfombra cian nos va a dar en la alfombra verde. Y así es como podrás obtener tus acciones. Ahora mismo vas a poderlas reciclar solamente con el tinte que tú desees. Y eso es la acción que tú vas a necesitar hacer ahora mismo. Eso sería todo de este video. Cualquier duda que tengas, házmela saber en comentarios. Yo te responderé a la brevedad posible. Sígueme en las redes sociales que estarán en la descripción de este video. Y cualquier duda que tengas, déjamela en los comentarios.